Música Queridos amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. El gusto de compartir esta jornada de sábado desde el mítico Oscar Cabalén de Córdoba. Este autódromo que está en la ciudad de Altagracia, cerca de Córdoba capital, cerca de Villa Carlos Paz, con un día magnífico primaveral, una temperatura más que accesible, más que linda la tarde. Ya les voy a decir cuánto, 27 grados en estos momentos en la ciudad de Altagracia y nosotros dispuestos a entregarles todo lo mejor en esta tarde del sábado, que tendrá la clasificación de las 100 millas del TC2000. También está la fórmula 2.0 Pirelli-Renault y también compartiendo el espectáculo de este fin de semana la fórmula Renault Plus, esta categoría de monopostos que tiene residencia aquí en la zona de Córdoba. Los boxes del TC2000, muchos pilotos invitados. Tenemos más de 40 pilotos que van a estar corriendo en este escenario. Hoy la clasificación, mañana la carrera especial. Así que estamos dispuestos a vivir una linda tarde hoy en lo preliminar con carreras y todo a través de la pantalla de TIC Sports. Andrés Perco, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Hace siete días, a esta misma hora, estábamos en Santa Fe con el Super, con seis o siete grados de temperatura, con viento, con lluvia, con todas las incomodidades posibles para una carrera, ¿no? Para la gente, para nosotros, para los equipos y demás. Y fíjate cómo son las cosas, lo que es este país, el cambio que tiene. Porque no estamos tampoco tan neco de Santa Fe, ¿no? Estamos casi en verano. Aquí para esta fecha, tercera edición de las 100 millas del TC2000. Hoy tendremos clasificación y carrera clasificatoria, que va a organizar la grilla para el día de mañana. En los dos casos con piloto titular. A eso me refería, yo hablaba de los invitados, pero los titulares van a clasificar y correr hoy. Clasifican. Ya los invitados mañana correrán una de las dos carreras que hay programadas para el domingo. La gran diferencia con la carrera de invitados de Buenos Aires es que aquella carrera se largaba, se cambiaba el piloto y seguía. Acá son dos carreras. Dos carreras. Separadas, con un intervalo muy pequeño, pero en ese intervalo será el cambio de pilotos. Bueno, muy bien, ¿eh? Y después, bueno. Elige cada equipo quién larga, ¿no? Hasta mañana, a las 10 de la mañana, tendrán la posibilidad de elegir quién larga. Y se realizará el cambio de pilotos como se había proyectado el año pasado, cuando fue el temporal. ¿Te acordás, Marcelo? Sí, claro. La carrera ganó a Hanna Abdalá con Muñoz Marchesi, que en el momento del cambio de pilotos, vino el temporal, estaba el otro seguridad, hubo una confusión muy grande, porque se cambió a pilotos en la grilla, se cambió a pilotos en boxes y demás, la carrera siguió. Pero acá, primero, que no hay pronóstico de mal tiempo, y segundo, que se va a hacer de manera, creo, más organizada, porque se va a cambiar el piloto con el tiempo necesario en la grilla, una vez que termine la primera carrera. Bien, de esta manera nos hemos presentado, esperamos por lo que viene. Ya se van preparando los integrantes del Grupo A y del Grupo B del TC2000 para salir a clasificar. Primero lo harán los integrantes del Grupo B. En un ratito, Andrés Perco les va a contar quiénes son. Estamos viendo la sierra de Córdoba y el público que, como siempre, acompaña. En una provincia de Córdoba, Andrés, que hay que decirlo, la hemos encontrado bárbara. Muy linda está Córdoba en esta zona del año. Y además, gratamente, hemos llegado al Autódromo Oscar Cabalén y hemos visto muchísimas mejoras. Desde el ingreso, el cruce de la pista, la sala de prensa, todo lo que tiene que ver a la decoración del circuito. Cada vez que venimos le estamos encontrando cosas nuevas a este autódromo histórico que tiene la provincia de Córdoba. Es así, la sala de prensa nueva, el restaurante ha mejorado, como decías, los accesos, hay una inversión. Me parece que mañana va a ser el día de la gran concurrencia del público, como siempre pasa acá en Altagracia, que generalmente el domingo hay un panorama de público mucho mejor que el del sábado. Rodrigo Lugón, ahí está, auto número 13, está elongando este jovencito piloto del equipo de Marcelo Ambrogio para subir al Renault Fluence. Ahí está Rodrigo, que viene de un espectacular despiste, sin consecuencia, pero un despiste fuerte en la tarde del sábado, en la fecha anterior en la carrera de San Luis. Sí, Lugón va a estar con Carlos Javier Merlo, que viene a hacer un buen fin de semana en Super. Ese será su invitado. Vamos a ver si pueden juntar la mayor cantidad de puntos posibles. Una curiosidad, esta carrera es una fecha especial. Hay dos en el año, la de Buenos Aires y esta, pero da 10 puntos menos que una fecha normal, porque la fecha normal tiene sprint y el sprint siempre premia con 20 puntos para el ganador. En este caso no hay sprint, no hay gris invertida, simplemente hay carrera clasificatoria. Sí, señor. Bueno, perfecto. Ya lo explicó Andrés Perco, cómo es el sistema en este fin de semana y ustedes me dicen en la producción si puedo pasar por los boxes cuando vemos los autos ya a 45 grados para comenzar el trabajo de clasificación. Auto número 8 de los hermanos Conta de Salta. Ahí están Facundo y el trillizo Gregorio. Va a salir a clasificar el piloto titular que es Grego Conta. Desde allí se ve el auto 14 del puntero del campeonato Chialbo. Ahí está Facundo Conta, observando el auto de su hermano. El auto 14 es el de Chialbo, el puntero del campeonato que va con kilogramos de lastre y que tendrá a un ex campeón de la categoría, Franco Girolami, como compañero. Lo voy a saludar a quien reincorporamos este fin de semana en las transmisiones del TC2000, Javier de la Roce. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás Marcelo? Un gusto. Buenas tardes. Se preparan los autos para salir a clasificar. Se sube al auto en este momento peluso que comparte con Antonino García la conducción de este Ford Focus. García, ex campeón de la categoría, pero el TC2000 ha girado a lo largo de la mañana durante el día de hoy. Y hoy a la mañana el primero de los que se destacó entre los titulares fue Nico Moscardini que se quedó con el primero de los entrenamientos. Después ganó Lucas Colombo Russel en el entrenamiento de los pilotos invitados y finalmente Santiago Mayo se quedó con el mejor registro cuando terminaron los entrenamientos. Santi, entiendo que están ante una muy buena posibilidad con un auto que ha funcionado bien. ¿Cómo encargan lo que sigue? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Nos mostramos muy firmes desde la mañana temprano. Hicimos una prueba previa a la carrera y la verdad que nos está sirviendo mucho. Dimos un saltito de calidad en cuanto al auto así que, bueno, en los entrenamientos estuvimos firmes pudimos quedar segundos en los primeros entrenamientos y después ganar el tercero. Así que, como dijiste vos, estamos ante una muy buena posibilidad y espero que salga todo redondo para poder llevar a cabo una buena clasificación. Seguro que sí, la pista ha ido cambiando. Entiendo que no es el mejor momento por el grip que tienen los autos, por cómo se va a dar la clasificación. ¿Dónde hay que hacer foco? Sí. Bueno, hay una realidad que hace mucho calor pero el calor es para todos. Así que, nada, hay que tratar de redondir una buena vuelta hasta que, producto del calor, quizás sean las dos primeras vueltas y después la clasificación termine porque ya la tercera o cuarta vuelta el ritmo se cae y no, seguramente no van a ser muy buenas las vueltas. Así que, hay que salir muy concentrados y tratar de redondir las primeras dos vueltas. Mucha suerte. Dale, muchísimas gracias. La palabra de Santiago Amayo que comparte la conducción del auto número 11 con su hermano Manuel Marcelo. Bien, Javier, ahí están los autos a 45 grados. Recordame, Andrés Perco, hubo dos entrenamientos, ¿no? Uno para los invitados, el otro para los titulares. De los invitados, ¿quién fue el mejor? Colombo Russell con el Toyota, del equipo Toyota IAN. Pero en la general, el más rápido fue, quizá, un piloto que estaba pasando su mejor momento, un chico muy joven que es Nico Moscardini con Franco Vivian que se quedaron con el mejor tiempo en la general. Minuto 34.8, segundo quedaron Mayo, Mayo, a 98.000 décimas terceros y a Rochi con Rizzati a 2.31, cuarto escoltor de Colombo Russell a 3.32. Bueno, ahí estamos. Acá tendremos a Franco Vivian, a Manuel Mayo, a Franco Girolami, a Nacho Junianda, Nino D'Angelo, Alessandro Salerno, Caíto, Rizzati, Mateo Polakowicz, Humberto Krujoski, Fabián Flaqué, a Rodríguez, el picante. Sí. Está el picante Matías Rodríguez, está Manu Luque, el campeón de la categoría, Antonino García, Facundo Conta, Berni Schaber, Merlo, que ya lo nombró Andrés Perco, Lucas Vichino, el piloto de la fórmula Renault, Facu Chapur, Farroni, Márquez, Muñoz Marchesi, Ezequiel Bastidas, Colombo Russell, un histórico. Daniel Cingolani, debe ser el piloto que más vueltas tienen, el Oscar Cabalén de Córdoba y Damián Finez, que hay que decir que a último momento se bajó Nico Barrone y lo reemplaza Ezequiel Bastidas en el auto número 67 del equipo Riva Racing, cuyo piloto titular es Trout. Ezequiel Bastidas será el binomio del auto número 67. Salen a pista estos protagonistas. Bueno, está Peluso, Conta, Veraldi, Lugón, Cabrera, Palazzo, Cravero, Carbón, Munciac, Trout, Escoltore, Singolani y Reynoso, que viene durando muy buenas actuaciones en esta parte de la temporada. Bueno, con carburando.com, el portal número uno de automovilismo deportivo, me voy al sector de boxes para presentar al señor Matías Polio. Hola Mati, buenas tardes. Marcelo, muchas gracias Andrés, un saludo muy grande para los dos. Sol a pleno en Oscar, Cabalén de Altagracia, clasificación en marcha y como bien lo anticipaba Javier de Lerroce, el auto que tengo a mis espaldas, el de Nicolás Moscardini, fue el más rápido hasta el momento. Sí, curioso fue en el primer entrenamiento, pero eso habla de las condiciones en las que estaba la pista y cómo fue quizás el calor empeorando las condiciones para poder bajar ese registro. Nicolás, buenas tardes, bueno, me parece que hay un buen rendimiento del auto de cara este fin de semana. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, la verdad que el auto anduvo muy bien, quedamos primero en el primer entrenamiento, como bien decís, la pista se está en el barrio y eso nos perjudicó, pero bueno, creo que el balance del auto es bueno y estamos para pelear. ¿Cómo le explicás a la gente cómo fue y por qué no se pudo bajar los tiempos, porque muchas veces uno pone neumáticos nuevos y los registros se van bajando? Sin embargo, hoy ni siquiera con el neumático nuevo se pudo bajar ese registro de la mañana. Sí, fue nuestro caso, y nos fue bajando un poco, creo que el problema es que hace mucho calor y la pista se va para arriba, la goma se agarra mucho más y eso te tira el auto para atrás, creo que el ritmo decae un poco y la velocidad también, se lleva más despacio a todos lados, así que bueno, ahora que hay un poco más de viento, quizás bajemos un poco más, el sol sigue fuerte, así que bueno, habrá que trabajar y no con tantas expectativas de hacer un tiempo tan bajo, sino de ir lo más rápido que se pueda, porque los tiempos están altos. Fin de semana, complejo para el piloto, en este caso para vos, porque estás haciendo dos categorías, no solo en el TC2000, sino también estás en la fórmula, te bajás de uno, te subís al otro, ¿te complican algo? ¿Hay que adaptarse? Sí, sí, es difícil, paso de un tracción trasera a un tracción delantera, obviamente el TC2000 también tiene más potencia, a la hora de frenar se complica, pero bueno, para eso también lo tengo a Franco, que es mi piloto invitado y me guía mucho, me marca el camino, estamos andando los dos muy bien, muy parejos, así que creo que es para pelearla, vamos a andar muy bien y bueno, tratar de estar concentrado en las dos para no confundirme en ninguna de las dos categorías. Buen sábado, gracias. Nicolás Moscardín, el piloto de La Plata que compartirá auto con Franco Vivian. El puntero del campeonato de la Fórmula 2.0, Pirelli Renault, cuando pasa por recta principal el Fiat de los Singolani, 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 en este caso Tomás, pasa el Toyota Corolla, en este caso, el auto que pertenece a Juancito Scoltore, auto ganador, de la carrera de invitados. Palazzo, pasó, Palazzo se queda con el 1, Palazzo que va con 30 kilos de lastre, quiere enhebrar, la quinta pole position del año y la cuarta consecutiva. Récord realmente interesantísimo para este chico que está perdiendo el campeonato y podría estar mucho más arriba después de lo que le pasó en un par de carreras. Minuto 35.6.83, si mal no veo, el tiempo de Palazzo, el más rápido, Lugón segundo, tercero Conta, cuarto Cabrera, quinto Tomás Singolani y sexto Cravero. Acá recordamos que no hay que pensar en el 14, gris invertida, sino simplemente es un grupo contra otro, el primero se queda con la pole position. ¡Epa! De costado viene Nico Traut con el pebulló del equipo River Racing, pero lo sacó y va a continuar clasificando. Por ahora, Palazzo, Lugón, en el segundo lugar, Conta Cabrera, Singolani, Cravero, Bunciar, Veraldi, que vuelve, Marianito Veraldi, vuelve a la categoría como piloto titular, Reynoso, Escoltore, Carbón, Traut y Peluso en ese orden. Bueno, vemos la imagen en los parciales, si pueden mejorar o no, Conta, Conta, en el parcial 3 están cuatro décimas por encima del mejor tiempo, Veraldi y Javer están octavos por ahora, vamos a ver hasta dónde puede llegar Veraldi, que hace mucho tiempo no está corriendo en esta categoría y posteriormente cuando le toque correr a Javer de gran año en el Super TC2000 está a un segundo, 115, el tiempo de Palazzo no se modifica, restan cuatro minutos y fracción, sigue con el uno, el piloto desintrao al minuto 35, 6.83. Bueno, viene para el uno Peluso, ahí está el auto número cuatro, viene Sebastián Peluso, va a encarar la recta principal, quedan todavía cuatro minutos y fracción para el final, viene Peluso, pasa por la recta, cambia el uno, sí señor, Peluso es el más rápido. Pero mirá vos por qué diferencia, seis milésimas, realmente nada, un empate técnico, las seis milésimas a favor de Peluso, una gran vuelta para él que tenía 115 milésimas a favor en el último parcial y resolvió bien el último parcial que generalmente acá es crítico, ahí se caen todos los tiempos y en este caso demostró que tiene un muy buen auto el piloto del equipo Fela, parece ser. Bueno, Ford, Citroën, Renault en los tres primeros lugares cuando aparece el Toyota, de Juancito, Escoltore, que todavía no ha cerrado vuelta, el auto número 88, Escoltore, que llevará como invitado a Lucas Colombo Russell. A Palazzo. Palazzo viene por la respuesta, pero viene también Lugón, eh, Lugón y Palazzo, los dos vienen como para bajar el tiempo, Escoltore viene para ubicarse cuarto, aquí está Tomás Singolani con el Fiat, ahí va el Toyota, la atenta mirada de Walter Bozano y del Potro, Facundo Chapur, que va de invitado de Palazzo, ahí lo veía Humberto Krugowski, que va de invitado del Manus Apag, recta principal, pasa Singolani, viene Lugón también para el uno, vienen todos, Palazzo se fue un poquito arriba, cuando ahí va, lo van superando al auto de Nico Carbón, que va con el pibe de la fórmula, Renault Marquez, hay que estar Rodrigo Lugón, veremos si se queda con el uno, Lugón, a buscar el uno, pasó Palazzo, y es el uno, pero viene Lugón, viene Lugón con el Renault, si hace prolijista esta última parte, le va a sacar el uno a Palazzo, cuando quedan 2.32 para el final, no lo hizo y señor, primero Lugón, segundo Palazzo. Gran vuelta de Lugón, reacción de Palazzo sobre la vuelta de Peluso y reacción de Lugón sobre la vuelta de Palazzo, realmente, un momento muy de mucha tensión para el cambio de tiempos, pero Lugón, así todo, saca una muy buena ventaja de más de tres décimas en la vuelta, cuando parecía que todo quedaba en manos de Palazzo otra vez. Bueno, cuando ahí le dio el 19 de Palazzo, tocaba el conito, hola Luque, el campeón del TC 2000, de buena actuación el callejero el domingo, el domingo tuvo... Bueno, cuando Palazzo viene otra vez para el 1, cuando queda 1, 48, no afloja, no baja la guardia el pibe de la Costa Atlántica, está intratable el pibe, quiere llevarse absolutamente todo, quiere enhebrar una nueva pole position que si le contás la que hizo en el Moura, lleva 5 al hilo. Terrible, como va, ahora perdió algo de tiempo en el parcial 3, vamos a ver si lo puede recuperar en la parte final de la vuelta. Hace redondito el último parcial, pero atención que viene otra vez Peluso para con el Ford número 4, meterlo adelante, también viene Grego Conta con el otro Ford para quedarse con el 1, para encarar la recta principal, ahí estamos, todavía queda 1, 14, Palazzo, pasa por la recta, no pasó nada, sigue siendo Lugón el 1, sigue siendo Palazzo el 2, veremos, esperemos a Peluso que viene por la recta principal, ahí está el Citroën número 19, bloquea, a ver qué le pasó, nada, se movió un poquito pero no pasó absolutamente nada, cuando ahí está el Egrito Merlo observando atentamente el auto número 13 que está delante y a Nacho Julián, Nacho va a ir con Nico Dapero en el Renault número 16, quedan 37 segundos, veremos si alguno le baja el 1 a Lugón, importante lo de Lugón, gran vuelta para él, recordamos que había hecho la pole en Río Cuarto y había salido tercero en la clasificación de San Luis en la última presentación, muy rápido, aparte, mucha diferencia sobre Palazzo en la vuelta, ahora otra vez Palazzo vuelve a bajar en parciales para salir a buscar la pole. tiene 30 kilos de lastre, el citron número 19 de Palazzo que insisto viene de 3 por posición consecutiva, es la última en la que pudo cambiar por victoria en la última fecha el campeonato en San Luis, ahí viene el auto número 8 de los Conta, también viene para el 1, vamos a ver si cambia o no, por ahora Rodrigo Lugón se está quedando con el mejor tiempo en esta octava fecha del campeonato del TC 2000 en los Carcavalén de Córdoba. Y parecía que el citron podía intentar una última jugada pero no lo pudo hacer, sigue a 3.72, perdió tiempo en el parcial 3, cuanto mucho se podrá acercar algo Palazzo, adelante sigue Lugón bloqueando el auto 24 de Cravero de buenas actuaciones en las últimas fechas y conta que elevó su tiempo parcial en el último parcial, Peluso vuelve a bajar en el parcial 2, ahora en el parcial 3 queda levemente por encima de la Pol que sigue siendo de Lugón de 35.204. Aquí está, va a pasar, pasa Peluso, no pasó nada, quedó tercero Peluso, no pudo ni con Lugón ni con Palazzo, esa es la bloqueada del auto número 24 de Cravero, el piloto cordobés cuando ya el reloj está en cero Andrés. Está en cero y Lugón está adelante, minuto 35.204, milésimas ganó este grupo Palazzo ve cortada su racha de clasificaciones porque no podrá mantener la Pol de manera consecutiva como lo venía haciendo en las últimas tres enhebradas Buenos Aires, La Plata y San Luis quedó segundo, tercero Peluso a cuatro décimas, cuarto conta siete sesenta y nueve quinto Singolani a ochocientas milésimas. Vamos a ver en el próximo grupo cómo se acomodan y si le pueden bajar el tiempo de la Pol a Rodrigo Lugón. El piloto de Villa Allende, Córdoba, hasta ahora es el más rápido, mientras tanto te recuerdo que ha vuelto un clásico, carburando radio de lunes a viernes a la hora 16 por las plataformas digitales de carburando la imagen del auto número 97 que mañana tendrá al histórico campeón del TC 2000 del 2000 Daniel Singolani acompañando una vez más a su hijo Tomás en este equipo que lleva el número 97 este auto nueve del siete, nueve de julio el equipo por eso lleva el 97 ahí va el Fiat al sector de boxes Lugón, Palazo, Peluso, Conta, Singolani, Cabrera, Graveros, Coltore, Bunciague y el tucumano Brian Reynoso que viene de cumplir su mejor actuación en la fecha de San Luis logrando un podio se preparan los integrantes del grupo A y veremos si le pueden bajar el tiempo o no a estos protagonistas del grupo B bueno el tiempo de Lugón es un tiempo muy interesante de 35 204 recordamos que el más rápido del entrenamiento fue Moscardini 34-8-32 y Moscardini todavía no salió así que más allá de que las condiciones eran distintas había menos temperatura era otra la condición meteorológica creo que Moscardini tiene la gran chance ahora junto con Ciarrochi de salir a buscar Ipernia también no nos olvidemos tampoco del puntero del campeonato de salir a buscar la pole Matías Polio bueno rapidito antes que salga pista el puntero del campeonato justamente Martín Ciarrochi con 60 kilos de lastre Martín buenas tardes contame cómo viene siendo el fin de semana y con qué expectativas vas a esta clasificación buenas tardes para toda la audiencia y a quedar entre los 10 dentro de los 10 ya es una pole para mí porque tengo 60 kilos así que el alto se cae muchísimo y por el calor también se complica difícil con los kilos sobre todo muy difícil hace mucho calor el alto estaba muy bien en la prueba pasada pero hoy nos está gozando bastante así que vamos por una buena clasificación gracias a vos una vez la sala clasificada en este momento Martín Ciarrochi bueno con unos cuantos kilitos de más en el auto cuando va a la pista el auto número 67 perdón de Lima que tiene nuevos colores sí aprovecho Marcelo rápidamente antes del inicio del segundo de los grupos clasificatorios para saludar a Rodrigo Lugón que resolvió muy pero muy bien este grupo en la pista bueno peleando con Peluso también con Palazzo interesante lo tuyo Rodrigo buenas tardes a todos sí la verdad que fue una gran clasificación estábamos bastante perdidos en el entrenamiento pero hicimos los cambios justos la goma nos cayó muy bien así que estamos muy contentos por este resultado ahora vamos a ver cómo le va al otro grupo pero igualmente dimos un gran salto de calidad así que estamos muy conformes elevaron la vara de la calidad del auto muy bien en el último de los parciales creo que ahí fue la clave sí exactamente la verdad que eso es lo que más nos aprende que ahí es donde más lentos éramos así que bueno muy contentos por el resultado y vamos a esperar la sprint a ver cómo se va muy atento como siempre muchas gracias dejame agradecerle a todo el equipo de Renault por este resultado a mi familia a mi viejo a toda la gente que es posible este sueño la palabra de Rodrigo Lugón que por ahora era arriba en la clasificación comparte su Renault Fluence recordemos con Carlos Javier Merlo y ha llegado su papá también para saludarlo y felicitarlo por este logro parcial bueno Rodrigo Lugón apodo Rodri Renault Fluence número 13 18 años Villa Allende Córdoba la habilidad la frialdad Andrés mirá profesión estudiante de administración de empresa su sueño es hacer historia en el automovilismo argentino y otro deporte en motocross bueno ahí teníamos una parte del perfil de este chico tan joven que por ahora está marcando el camino en lo que sería sería digo porque falta un grupo su segunda pole la primera la logró en la cuarta fecha de esta temporada en Río Cuarto sí señor bueno calienta los neumáticos acá tenemos varios candidatos ¿no? Moscardini Mayo una particularidad de Lugón es que no ha ganado Marcelo no ha ganado ni en sprint ni en finales veremos ahora si tiene la gran chance este fin de semana de poder quedarse con una de las dos carreras de las 100 millas que se domina aquí en la Alta Grasio bueno ahí está el auto número 14 Martín Chialbo el puntero del campeonato Franco Girolami lo va a acompañar ¿tiene Paul Chialbo? victorias tiene tres Paul yo tengo que no tiene ninguna pero no 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 este año no tiene la mejor de clasificación para Chialbo fue tercero en Alta Gracia aquí mismo cuando empezó el campeonato y en Concordia bueno pasa el Fiat de Tenico Moscardini el piloto Platense ahí está muy rápido ya hoy a la hora de entrenar se viene lo Ford ahí está el auto número 11 de los hermanitos Mayo maneja Santiago ahora su invitado su hermano Manu Mayo quien fuera campeón en su momento de la Fórmula Renault en una tarde magnífica 28 grados de la temperatura en este escenario cordobés con cielo prácticamente despejado en su totalidad y estamos disfrutando de los aires cordobeses es una linda fecha cada vez que nos toca venir a Córdoba si es una fecha interesante un circuito interesante que todos conocen por haber corrido ya sea en la Fórmula Plus como el caso de Chialbo por ejemplo o el caso de Urbón en el caso de Podolacovic que está corriendo en la Fórmula 2.0 un circuito muy conocido incluso por los pilotos invitados por Bernie Chavez por Vivian que ha ganado acá y que ha tenido grandes acusiones en el Schumper así que me parece que es un circuito histórico para el automobilismo contemporáneo y que siempre tiene su pequeña dosis de sorpresa no sea en la curva 1 te acordás el año pasado con la largada de Munciac que había hecho la pole el desparramo que se armó la parte final del circuito la recta tiene lugares realmente muy atractivos que disfrutamos con esta cámara a bordo una recta en subida después en bajada con un pequeño desnivel ¿no? ahí está en bajada Bueno, Moscardini que se metió cuarto Andresa 746 milésimos ¿cuándo ahora? ¿qué pasó? Quinto quedó Moscardini porque se metió Mayo a ver Sí, Mayo segundo Bueno, se metió Mayo tercero Dapero ahora y lo mandó cuarto Palazzo quinto Peluso y sexto Acosta Bueno, ahí vemos como exigía el auto Moscardini para estar un poco más adelante con muchas bloqueadas y con el sacrificio en la parte más lenta de este Fiat Línea modelo histórico de la categoría Lugón adelante segundo Mayo tercero Dapero cuarto Palazzo quinto Peluso y sexto Chalvo los principales lugares Mayo en el parcial 2 estaría primero atención ahí tenemos en la gráfica Acosta en el parcial 2 estaría primero también y Moscardini en el parcial 2 quedaría segundo sigamos a estos tres porque tienen chance de estar entre los mejores lugares A ver Siarrochi qué pasa con el Chelo viene Marcelo Siarrochi el gran animal del campeonato se metió tercero Siarrochi Salta al tercer lugar Siarrochi estamos esperando la vuelta de Mayo para ver si puede quedarse con Lapol Bueno, para Siarrochi ya es un triunfo ¿no? porque se ha puesto delante de sus compañeros de equipo que lo han tenido a mal traer en los últimos tiempos y además inició una vuelta rápida para volver Uh, mira por afuera de la pista viene Augusto Scalvi Ahí tenemos en verde el parcial de Mayo lo habíamos anticipado Siarrochi también salió muy rápido para repetir el tiempo Bueno, ahí venía Campo Travies Augusto Scalvi en el día del cumpleaños de Juanjo Monteagudo Un abrazo para el querido Juanjo que está festejando aquí en el cabalero Auto número 11 de Santi Mayo cuando Acosta viene para meterse segundo juega de local Juan Cruz Acosta Ralles por ahora manda un Renault con Lugón segundo un Ford con Mayo tercero un Citroën con Siarrochi cuarto el Toyota de Acosta quinto Dapero sexto está Palazzo séptimo buena tarea de Juan Chigarri con el Peugeot del Finesky Racing no pudo bajar Mayo el tiempo queda la pole para Lugón minuto 35 204 el que puede bajar es Siarrochi en el parcial 3 bueno si esto sigue así quienes largarían adelante no se larga de esta manera la carrera clasificatoria no hay no hay vuelta de grilla no hay cambio de grilla porque eso es en el sprint que es más largo y tiene más puro bueno usted lo dijo hoy es solamente carrera clasificatoria Rodrigo Lugón Mayo y Siarrochi por ahora los tres mejores Javier Marcelo aquí en la técnica está Hernán Palazzo qué manera de sufrir no si tuvimos tuvimos un inconveniente en el auto faltaban cuatro curvas para cerrar la vuelta rápida se me soltó algo adentro del auto y bueno venía como podía se me quedó en la pedalera y bueno mala suerte se soltó algún elemento por lo que decías si se soltó algo y bueno me arreglé como pude iba no sé si me perjudicó saqué la pata en un momento pero bueno vamos a realizarlo Hernán se viene la carrera mucha suerte en un ratito gracias bueno Hernán Palazzo explicando esta situación incómoda que tuvo que resolver en el momento de la clasificación Marcelo a un amigo mío se le soltó el matajuego alguna vez pero no digo nada bueno pero por lo menos acá tuvo la prevención de decir bueno se dio cuenta el galgo frenalo galgo uy 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 como salió y ahí queda me parece se tiene que haber roto el piso algo le pasó no lo trata bien en Altagracia no está volviendo está volviendo bueno fue segundo en la final de este año qué mala suerte cómo salió partió cuando se arroche y viene para el 1 y cuando Chialbo con muchos kilos no vuelve a ver si puede salir Chialbo viene para el 1 y se le va a clavar el piso a ver Galgo es un mano a mano si arroche y Chialbo ahora se fue para arriba Chialbo hace muy bien el parcial de Reita pero después en lo trabado con los kilos que tiene el auto se le complica se arroche y segundo viene para ser segundo Persia que va a compartir el auto con Fabián Flaqué binomio San Juanino para mañana viene para ser quinto por ahora no lo baja nadie Andrés Alugón está mucho más elevada la temperatura que cuando hoy Moscardini hizo el 1.34 y fracción sí veremos si Moscardini pero ahora viene mirá Moscardini viene para el 1 viene para el 1 el parcial 2 vamos a ver si Moscardini puede bajarlo tenemos la imagen de si arroche le tenemos otra vez el piloto de La Plata renegando pareciera no con este auto porque le cuesta horrores en algunos sectores pero así todo le saca jugo fíjate en el parcial 3 parcial 2 estaba bien posicionado ahora que está bien posicionado en el parcial 2 es Mayo que estaría primero vamos a ver si le da a Moscardini para avanzar en el clasificador buen rendimiento del Fiat del Litoral Group con Nico Moscardini está recorriendo ya la parte más lenta del trazado Cordobés va a encarar la recta principal si arroche viene para ser segundo Persia para meterse en tercero los Mayo se fueron para arriba Santi Mayo en la conducción recta principal cambio o no cambia ahí pasó Moscardini no ha cambiado nada Moscardini sigue en la posición número 11 Andrés cuando Chialbo otra vez arranca como para hacer el 1 desde el décimo lugar y con 60 kilos de lastre Chialbo va a buscar la Pol que tiene todavía lugar por esquivar el auto que venía más lento me parece que Pernia partió en ese lugar que siempre es parramos como lo fue el año pasado en la largada bueno espero que no haya roto nada ahí no porque se clavó en la tierra y es un peligro el piso el radiador esperemos que haya podido salir entiendo que sí porque si no se hubiera parado la tanda sigue todo igual Lugón Mayo Ciarrochi Acosta en gran trabajo Dapero Palazzo Garri Peluso Persia y Chialbo los 10 recta principal insisto Chialbo la parte rápida la hace bárbara pero después con los kilos que tiene delante se le complica le cuesta la tracción le cuesta obviamente es muy difícil la parte trabada este circuito muy compleja aquí detrás donde estamos en nuestra cabina de transmisión y ahí pierde todo tipo de posibilidades 60 kilos lleva Chialbo 55 Pernia 30 Palazzo y 20 el Tucumano Reynoso Ciarrochi 15 Mocardini 10 y Lima 5 quedó muy lindo el auto de Lima con la nueva decoración en los laterales y va Ciarrochi abriendo una vuelta rápida para intentar la heroica del 1 bueno y Chialbo otra vez arranca como para hacer el 1 ahí va Dapero también Nico Dapero que es rapidísimo el pibe que tiene experiencia internacional recordamos ha corrido en los Estados Unidos ya pasó Mocardini por la recta y otra vez salieron Ciarrochi Chialbo y Dapero para intentar bajarlo a Lugón es la última oportunidad para todos los que salen con una vuelta rápida de buscar la pole que tiene Lugón minuto 35 204 Ciarrochi Dapero los dos mejor posicionados Dapero perdió mucho terreno en el parcial 3 quedó a 2 69 y vamos a ver Ciarrochi si puede mantener el verde mantener esa pequeña ventaja sobre el hombre de la pole va con los ojos vendados Ciarrochi en este circuito esto es lo que perdió y ahora perdió pero juega totalmente de local el Ciarrochi quiere cortar la mala racha que lo viene acompañando de La Plata tampoco le fue bien digo en la carrera de San Luis y se dio la punta del campeonato en mano de Chialbo ahí va Ciarrochi va a cerrar cae la bandera cuadros es el final de esta clasificación de la octava fecha ya bajó los brazos y Arrochi conforme con el tercer lugar a ver recta principal pasa no pasó nada ahí el auto del Manu Zapag cómo está Zapag complicado también eh vigésimo segundo Zapag que va a compartir el auto con Humberto Krujoski reiteración de imágenes vemos como dobla el Citroën del piloto de Alma Fuerte Córdoba por lo tanto queridos amigos cuando ya Santiago Mayo se bajó del forfoco número 11 Rodrigo Lugón logra la segunda pole position en el historial del TC 2000 y estará largando adelante la carrera clasificatoria efectivamente Lugón se queda con minutos 35-204 el mejor tiempo para él la pole número 2 como lo decía recién Marcelo en la temporada segundo mayo a 154 terceros Ciarrochi a 167 milésimas bueno cuando está Gregorio y Walter Conta ahí está Don Walter hablándole al nene que Grego quedó en la posición número 12 para alargar la carrera clasificatoria voy por el sector de boxe es Javier de Lerroce bien de acuerdo Marcelo aquí en el recinto de la técnica están llegando los autos ya como claramente lo marcaba recién se bajó Santiago Mayo de su Ford Focus y el que termina de bajarse del auto y en este momento está sacándose el casco es Juan Cruz Acosta bueno Juan un trabajo de menor a mayor terminaron bien la clasificación con un resultado interesante que los posiciona en una manera privilegiada para lo que sigue como fue bueno buenas tardes para todos la verdad que si muy contentos hicimos bien las cosas con los chicos hoy con Danilo trabajamos muy bien en los entrenamientos no teníamos buena goma para entrenar entonces capaz no quedábamos bien en los tiempos pero sabíamos que el auto estaba pensó muy bien así que no tengo más que para dar agradecimiento a todo el Toyota Young por el gran esfuerzo que hicieron el auto va muy bien y bueno vamos a tratar de ponerlo lo más adelante que sea bien la seguimos en un ratito dale muchas gracias saludos la palabra del piloto cordobés Juan Cruz Acosta que comparte su auto con Danilo D'Angelo este fin de semana casi casi ostentando la condición de local aquí en Altagracia bueno nos vamos a la pausa pero antes te recuerdo que los mejores videos carburandogou.com pausa y enseguida volvemos en esta tarde de automovilismo desde el autódromo Oscar Cabalén de Altagracia en la bella provincia de Córdoba